Pero igual me... No, 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 yo creo que con decir el apoteótico o una palabra así, encubre todo. Con eso te alcanzaría nada más. ¿Sabés qué me gustaría? El magnánimo. El magnánimo, perfecto. ¿Entendés? Porque yo a veces le levanto la espada... El magnánimo. ¿Vos sabés que antiguamente se decía el magnánimo a los gladiadores que le levantaban la espada a, por ejemplo, a los reuniosos que están a la mañana, a Longobardi, a esa gente que es menor que uno en el interior. Y uno también los empuja para que puedan tener su momentito de gloria en esta radio. Totalmente. Pero no, ellos, incluidos yo, estamos muy hijos de eso. No, no, vos sos mi paje. Vos sos mi Sancho Panza. A pesar de que tenía que ser a la inversa. Vos tenías que ser Don Quijote y yo Sancho Panza. Pero bueno... Qué bueno, qué divertido. El orden de los productos no tenía el factor. Totalmente. Hablando de Quijotes y Sancho Panza. Sí. Bueno, generamos revuelo ayer cuando hablamos del tema del aumento escandaloso de los legisladores, ¿eh? Viste, hoy se armó un despelote. Bueno, claro, cuanto menos. Es un escándalo. Pero viste cómo lo defienden todos, ¿no? Sí, pero... Salvo mi ley que estuvo muy bien, ¿eh? Hoy lo miraba Esper, querer explicar lo inexplicable. O sea... Totalmente. Él tendría que haberse parado hoy y haber dicho, esto es un papelón. No, pero entiéndanme cómo es esto. No es caprichoso. Cuando es para ellos, hay mil explicaciones. No, está hecha... Porque vos sabés que me acuerdo... Está hecha, viste, técnicamente te dicen no. Lo que pasa es que cuando le aumentan a los empleados del Senado, estamos enganchados como si fueran víctimas de eso. Y eso está hecho a propósito. Además, hoy comparaba a un chico que quería defenderlos, ¿no? Creo que en América o en TN, decía pobre con mucha voluntad, decía... No, pero imagínense que el trabajo de ellos no es el mismo trabajo de otra gente. No, un reconector de residuos corre 500 kilómetros por noche juntando basura para ganar el 10%. ¿Pero qué me estás diciendo? Esto es vago. Totalmente. Pero bueno, hoy cumple año Figoli, ¿eh? ¿Lo saludaste a Figoli? Vos viste cómo se quieren dar este ropaje de trabajadores como si fueran héroes, ¿no? Sabés que te quieren vender encima, que te garjan, que el trabajo de ellos es insoportable, que menos mal que lo hacen ellos. Sí, claro, claro. Hoy cumple año Figoli, ¿lo saludaste? Sí, sí, le mandamos un saludo muy afectuoso a Marcelo. Si no te echa, te echa. Si no lo saludaste, ella. No, yo sí. Hoy me levanté a las 6 de la mañana y le vine a besar la mano. Y le mandaste un mensaje. Sí, y ahora estaba esperando el camión mosquito. ¿Sabés cuál es el camión mosquito? El que reparte autos que le compré una pavadita. Es muy buena. Le compré una pavadita, a ver si me dan la primera mañana. Es muy buena. Le dije, Marcelo, mirá, probá este. Si no te gustan dos puertas, llega dentro de dos meses. Escuchame, ¿a vos te dieron entradas para ir a ver a Luis Miguel? Sí, sí, le agradezco. Me hizo una invitación, Marcelo, para el sábado, pero yo no puedo porque tengo el corresponsal. Claro, yo voy a ir el sábado. Fue toda la radio, fue toda la radio. Hay furor con Luis Miguel, ¿eh? Sí, a las chicas de acá de mi programa, a ninguna, ¿eh? Pobrecita. En serio, ya les va a llegar, ya les va a llegar. No sé. Hablá por nosotras, Nelson. No, hablá vos, porque a mí no me dan bola, viste, acá están todas con ganas. Se mueren por ver a Luis Miguel. Igual tienen ustedes, no tienen para Luis Miguel, pero para Rafael quedan nada más que 40.000. No, yo vos sabés que lo tuve a Rafael dos veces en el programa. Es divino. Mirá, a mí me parece lo más. Sí, lo más. Un artista mayúsculo. Un showman total. Mejor que Luis Miguel, lejos. Me encanta, me encanta a Rafael. Y espero decir que, viste, te miran con cara de... ¡Apa! De que sí, no, viste, no le gusta que a un hombre le guste a Rafael. No era moda. Pero ahora de grande sí. No, pero además un profesional, además un muy buen cantante, un profesional tremendo, ¿no? Vos sabés que yo cuando lo tuve acá, él ya cumplió 80 años. Y como se iba a Perales, se iban todos, se me ocurre preguntarle, escúchame, Rafael, ¿ya te retirás? ¡Pero hombre! Voy a morir arriba de un escenario. Nunca me... Y me dio una fuerza, que volví a hacer gira. Porque digo yo, no, porque está en casa durmiendo, cuando yo me estaba curando. La verdad que... ¡Qué bueno! Maravilloso. ¿Vos vas a hacer gira este año? Mira, eh... Sí, voy a dar la vuelta a la manza. No, me dijeron que como se le... Viste, querés... No sé si está bien decirlo, pero que tenés algo armado como Moldaski. Una hora y media de chistes. ¿En serio? No me dio, ojalá pudiera. Janke Levy, Janke Levy me dijo. Ahora se lo con Nelson Castro, con chistes y noticias. No, muy buena. Hacemos la gira juntos, hacemos la gira juntos. No, pero no te animás a hacer algo. Tendríamos que hacer algo juntos. Nos podríamos reír mucho vos y yo. Yo, uf, a mí me... Mirá, una vez me invitaron a Le Lutie para hacer una sketch. Fue una experiencia tan linda. Claro. Es que vos tenés un humor muy inteligente. El que me gusta a mí. Bueno, qué divertido. Yo creo que no. Tenés un humor muy especial. ¿Sabés cuándo es lindo el humor? Cuando vos hacés humor con otra persona y tenés que tratar que la otra persona no diga por adentro, uy, qué chiste estúpido. Si no, tenés que tratar de ganarlo con el chiste. Tratar de ganarle la risa. Totalmente. Porque los chistes sueces estúpidos, bueno, tenemos a Luca Bertero ya para eso. Así que... En serio, qué tremendo. No, basta con eso. Luca siempre le da una vuelta más al chiste. ¿Entendés? Y ahí lo mató. Lo arruinó. ¿No viste el estúpido en el asado? Que vos estás por contar un chiste. Ah, el que lo matan al tano al final. Y está el otro que se ríe de todos tus chistes. Había gente que se ría de todos mis chistes. Y Verdadero tenía un chiste macanudo. Qué grande que era Verdadero. Un genio. Decía, mi mujer siempre se ríe de todo lo que yo hago. Por eso no tenemos hijos. ¿No es una genialidad? Está bien. Y genial. Me acuerdo que además qué estirpe tenía, qué personalidad. Además un gran actor con Rosalba a las diez. Ese sí que fue... Yo la vi esa película. Rosalba a las diez. Y vos sabés que es algo casi sorpresivo en el perfil que él tenía, ¿no? Lo que pasa es que si vos a Verdadero lo veías por la calle, te creías que era Drácula y corrías. No me digas. Pero nunca se te hubiera imaginado que ese señor de traje, flaquito, narigón, iba a ser tan simpático. Mirá vos. Pero ojo, un humor como Le Lutier. Había que entenderlo. Sí, sí. No era para cualquiera. De esa calidad. Y a mí me... No, de una calidad además fenomenal, ¿no? A mí me lo hizo conocer Pipo Mancera. ¿Te acuerdas que él lo tenía? El señor de la sonrisa. Otro. Otro genio, ¿no? Que gente que hubo y se fue todo. Quedaron... Gran hermano. Nos quedamos gran hermanos. Sí, totalmente. Y qué pena. Qué bueno que traigas el recuerdo porque uno... Fijate que lamentablemente en esta Argentina cruel, casi no queda material de eso, ¿no? Si hoy estuviera, quedaría un montón de cosas. Qué pena que hoy te costaría encontrar material de ellos, ¿no? Mirá, yo gracias a Pipo Mancera conocí el estreno de Rafael. Cuando decían el niño... Es un nene. A cerrar cuando empezó... Sandro, cuando era el que tiraba la campera al público. El Pipo Mancera inventó todo. Fue un genio, genio. Y vos sabés que una anécdota que nadie sabe es que él vivía en Francia en sus últimos años y había instalado en la habitación donde estaba internado prácticamente cámaras para grabar su muerte. Mirá. Quería que el último show sea su despedida. No, un genio, un genio. Era un genio. Mirá, un hombre que... ¿Te acordás que sufrió la persecución del peronismo cuando volvió en el 73, ¿no es cierto? ¿Cómo quién no? ¿Cómo quién no? Todo lo que piensan en ese cosa inteligente se tiene que ir. Había que poner... Tremendo. Te jubilaste, sonaste. Además, se tiraba adentro de un baúl al riachuelo como... Sí, esas cosas que hacían eran extraordinarias. Eso showman, ¿eh? Eso showman. Se jugaba. Por supuesto. Bueno, Nelson, nosotros lamentablemente... Bueno, esto te quería proponer. Yo te imagino adentro de un baúl en calzoncillos tirado en el riachuelo por todos los compañeros de la radio. Y vos saliendo con pata de rana y todo. No te gusta, hay que darle un empujón. Nos está ganando Mitre, Nelson. Nelson, hay que hacer algo, Nelson. Hay que hacer algo. Y si no, tirarlo con una catapulta a Longobardi. Y que donde caiga, caiga. Donde caiga, caiga, ¿viste? Muy divertido. Te mando un beso. Te quiero. Babi, sí. ¿Sí qué? Digo, sí. ¿Eh? ¿Qué? Se cortó. Hola. No, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Siempre un gusto compartir el pase contigo. Pero no sabés cómo lo espero. ¿Cómo lo espero? Llego rápido para hacerlo. Me encanta escucharte. Es recíproca. Así que, bueno, ahí seguís con todo tu equipo, ¿eh? Con todo, ¿eh? Sí, las que no tienen entradas son. Así se llama. El grupo de las sin entradas. Un beso, Nelson. Muy bueno. Un abrazo, un beso para todos. Buen programa. Chau, hasta mañana. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio en 6.30. Un beso, un beso.